Es difícil saber por qué algunos sucesos criminales trascienden en el tiempo y la sociedad de su tiempo para convertirse en iconos populares de una nación y perviven frescos en la memoria colectiva. Este es el caso del presunto crimen perpetrado por Lizzie Andrew Borden, el 4 de agosto de 1892, en Fall River, Massachusetts, Estados Unidos. Lizzie fue absuelta y puesta en libertad tras el veredicto del jurado que la encauzó, pero eso no evitó que una copla empezara a cantarse entonces, y hoy todavía se entone en muchos rincones de Norteamérica, especialmente la noche de Halloween. Lizzie Borden cogió un hacha y le dio 40 hachazos a su madre. Cuando vio lo que había hecho, le dio 41 a su padre. Lizzie fue absuelta y puesta en libertad, pero eso no evitó que su leyenda de asesina brutal recorriera el país y discurriera en el tiempo hasta aparecer, por ejemplo, como personaje en algún capítulo de la serie Los Simpsons. Hoy, en la noche de COPE, la verdadera historia de Lizzie Andrew Borden. Miguel Ángel, ¿cómo es posible que un crimen del que la acusada fue absuelta se convierta en un icono de la cultura popular? Pues es difícil saberlo, pero fíjate que citabas Los Simpsons cuando estaba trabajando en ese tema. Mi hijo me preguntó, tiene 11 años, y conocía perfectamente al personaje porque efectivamente ha aparecido en algún capítulo de Los Simpsons. Yo creo que para que suceda algo así es preciso que confluyan una serie de factores muy diferentes. Y eso hay que decir, yo creo, para empezar, que no es privativo de Estados Unidos, sino que sucede en todas partes. Si en España, por ejemplo, y me atrevo a hacer un cuarto a espadas, le preguntamos a alguien por un crimen famoso y no le dejamos pensar, le exigimos una respuesta rápida, probablemente no serán pocos los que citen el crimen de Cuenca. Un hecho que, como todos sabemos, tuvo lugar en un pueblo conquense, Osa de la Vega, en 1910, y donde no hubo crimen alguno, curiosamente. El caso de Lizzie Borden, yo creo que tiene muchas aristas. Era una chica de muy buena familia, de esa sociedad que también hay que entender en Estados Unidos, Massachusetts, es un poco como la pata negra de Estados Unidos. Fueron los pilgrims, fueron los primeros, fueron los que hicieron el país y se sienten muy orgullosos. Todos descienden, teóricamente, de algún pionero, de alguno de los primeros que pisaron en Estados Unidos. era, pues, de esa buena familia que, lógicamente, le había proporcionado una buena educación, era una mujer culta, y esto también es sustantivo, era lesbiana, lo cual no es baladí. Y, finalmente, gracias a la ternura y a la candidez de la que hizo Gala en el juicio, donde nunca declaró, pero se presentaba, pues, vestida, con su cara sobrecogida, finalmente, lo que consiguió es ganarse el favor y el cariño popular que presionó de una manera brutal, fortísima, sobre el jurado para que la absorbiera de unos criones que, seguramente, seguramente, y me aventuró como este. Miguel, ¿por qué dices que el que fuera lesbiana no es un asunto baladí en esta historia? Bueno, en el contexto, es muy importante. Estamos en el estado, como te decía, de Massachusetts, estamos en el siglo XIX, y esto remite a un concepto de relación que hace referencia a la ciudad, lógicamente, más importante, este estado, a Boston. El matrimonio de Boston, o en el original inglés, Boston Marriage, es una expresión creada en esa época, justo en esa época en los Estados Unidos, para hogares formados por dos mujeres que convivían de forma independiente de cualquier apoyo o soporte masculino. esto, en aquel momento, era un grito de protesta, un grito de libertad. Mujeres que, como es el caso de Lucy Borden, se quedaban solteras o solteronas en el término más peyorativo que se podía aplicar, es decir, mujeres que ya no podían optar a un matrimonio ni ventajoso ni de cualquier forma, porque los matrimonios realmente se tenían que realizar entre pares. Estamos viviendo un momento completamente distinto al contemporáneo. Entonces, era una forma de liberación, era una forma de protesta de la mujer, es decir, yo puedo ser independiente, yo puedo vivir sin el concurso de un hombre, no necesito un hombre, puedo vivir con una mujer. ¿Cuántos de esos matrimonios bostonianos, que es una figura realmente sociológicamente fundamental, eran matrimonios de lesbianas? Pues no lo sé, quizá un porcentaje muy pequeño. Eran mujeres que por sentirse apoyadas por encontrar compañía, consuelo, una seguridad económica, se unían y formaban esos matrimonios. De manera que en la actualidad todavía en los países anglosajones, para referirse a dos mujeres que conviven sin tener una relación sexual, pues se habla de matrimonio bostoniano. Es una relación de intimidad, de compromiso, pero que puede o puede no tener un componente sexual que insisto, yo creo que en la mayoría de los casos no lo tenía, lo sabemos en el caso de Liz y Bordian porque evidentemente cada uno en su dormitorio hace lo que mejor le conviene. En cualquier caso la expresión sí que surge y esto lo sabemos de la publicación de las bostonianas de Henry James que describen una relación de dos mujeres muy similar a lo que entendemos como un matrimonio y eso da origen a ese concepto de unas mujeres new women en el lenguaje de la época, mujeres independientes, solteras con su propio dinero lo que a veces significaba que vivían de un dinero heredado que no tenían que dar casi como doté total a su marido sino que compartían con otra mujer se ganaban la vida en muchos casos hay que decir como escritoras, como pintoras, como artistas, como profesores independientes y en general siempre en actividades cultivadas. Miguel, cuando ocurrieron los hechos Lizzie vivía en la localidad de Fall River en Massachusetts con su hermana Emma, el padre de ambas Andrew Borden y la segunda esposa de este Abby Durfrey madrastra a la que no soportaban las hermanas Borden Lizzie y Emma pero con la que se veían obligadas a convivir desde hacía 28 años. ¿Por qué no nos adentras un poquito en el ambiente familiar previo al momento de los hechos? Sí, porque es fundamental el padre de Lizzie Andrew Borden era un hombre de negocios presidente del banco local en Fall River en Massachusetts y su primera mujer y madre de estas dos hermanas Lizzie y Emma Sara había muerto en 1863 dos años después se había casado con esta mujer con Abby Durfrey con la que jamás tuvieron buena relación las dos hermanas por otra parte como como era habitual en la época el padre era un hombre déspota tacaño y trataba a sus hijas Emma y Lizzie sobre todo a la última de la que nos vamos a ocupar esta noche como si fuesen niñas a pesar de que ambas ya estaban rozando entrando en la cuarentena es decir eran pues lo que también en España desgraciadamente y despreciativamente se llamaban las cuarentonas es decir mujeres que ya no tenían posibilidad de reconducir su vida por el matrimonio que era la digamos la forma habitual en que una mujer salía a la sociedad ninguna de las dos soportaban a Marat Darastra a Abby a pesar de que también parece que por las noticias que tenemos no era desatenta con ellas incluso las hermanas pues le hacían desprecio siempre comían esto si tenemos conocimiento preciso siempre comían aparte comían en sus habitaciones en el comedor comunal de la familia para no tener que soportar su presencia y lo que es muy importante quizá uno de los motivos fundamentales de la aversión que sentían es que el padre como digo que era habitualmente tacaño con Abby con su segunda mujer pues se desdecía de sus de sus costumbres y acostumbraba a obsequiarla esplendidamente y con relativa frecuencia una de las cosas que pensaba regalarle era una propiedad que había comprado y que había pertenecido a la familia de su primera esposa por lo que las hermanas se sintieron de alguna forma desheredadas ya que pensaba y esto estaba ya ha decidido ponerla a nombre de Abby la tragedia comenzó la mañana del 4 de agosto de 1892 justo el día en el que estaba previsto firmar las escrituras de la nueva mansión y a nombre de Abby la madrastra aquella mañana Andrew Borden había salido temprano para hacer recados en el banco y en la oficina de correos regresó a casa a las 11 menos cuarto de la mañana 15 minutos más tarde a las 11 en punto en el cuarto de estar de una casa vieja y triste de Fall River Grissey encontró a su padre había recibido 11 hachazos en el cráneo con la cabeza convertida en una pulpa irreconocible estaba tumbado en el sofá empapado en sangre donde debía de estar dormitando cuando le golpeó el asesino o la asesina rápidamente empezó a gritar llamando a la criada Bridget rápido baja padre está muerto alguien ha entrado y lo ha matado inmediatamente se pusieron en contacto con el médico y esperaron acontecimientos pasaría más de una hora antes de que hallaran el segundo cadáver porque hijastra y criada daban por hecho que Abby había salido de casa para asistir a una amiga enferma fue una vecina Alice Churchill que había acudido a consolar a Lizzie quien junto a la criada se dirigió a la habitación de la madrastra y al llegar la encontraron de rodillas en el suelo y con 21 hachazos en la cabeza yacía en el suelo de un cuarto de invitados del piso superior con el cráneo hecho una masa de sangre y huesos astillados se encontraba cerca de la cama y el cuerpo estaba frío y la sangre coagulada por lo que el forense llegó a la conclusión de que había muerto unas horas antes que su esposo Miguel antes de continuar con la historia a partir del hachazo 10 como se puede contabilizar hasta 21 pues bueno esto la técnica forense tiene métodos muy precisos para ir viendo donde se producen los cortes como está roto el hueso en cada una de las partes hablaremos de esto más adelante porque las cabezas de los asesinados fueron objeto de investigación durante muchísimos años no solamente en el momento en que se produjeron los hechos lo cierto es que en el correspondiente registro la policía encontró en el sótano de la casa cuatro hachas y una azada cubierta por ceniza de carbón recién aplicada en este punto hay que decir que la prueba principal que esgrimió la acusación era un hacha que todos tus oyentes pueden ver en internet es un hacha multireproducida es un hacha rota que tiene el mango roto curiosamente es el el hacha que no tiene ningún rastro ni de sangre ni de ni de restos de una limpieza posterior es decir esa limpieza posterior se encuentra en la azada en la azada que en caso alguno se esgrimió en el juicio como como arma homicida este azada cubierta con ceniza de carbón aplicada hacía muy poco tiempo en cualquier caso todo esto y sobre todo ese escaso cuarto de hora que has explicado que media entre la llegada del padre y su muerte cuando Lisi le descubre empieza a gritar y alerta a la criada que estaba echándose una siesta o medio dormida en sus habitaciones digamos estaba en su momento de reposo en su tiempo de reposo en ese cuarto de hora realmente es muy difícil entender o concebir que alguien pudo realizar este crimen lógicamente la policía inmediatamente sospecha de Lisi la considera la única sospechosa algo que ha hecho revisar el caso repetidas veces porque también hubo allí ciertas cosas que podían apuntar a un a un culpable al que la policía en caso alguno buscó es decir la policía vio claramente desde el principio que la asesina debía ser Lisi y sobre todo porque digo había medido muy poco tiempo entre la edad del padre y su muerte porque fue la primera en descubrir los cuerpos y fundamentalmente porque su hermana Emma tenía una coartada absolutamente irrefutable absolutamente creíble ya que ese día estaba en casa de una amiga a 25 kilómetros del lugar del crimen estamos hablando de finales del siglo XIX donde moverse no era cosa de unos minutos como ahora es decir le hubiera llevado horas llegar a su domicilio de manera que Emma estaba de todo punto descartada había otro personaje era una casa hay que decir que era una gran mansión una casa muy grande en ese momento estaba viviendo con ellos un tío John Morse estaba invitado en la casa como se hacían las invitaciones entonces es decir por bastante tiempo había ido a resolver algunos asuntos fundamentalmente de negocios en ese momento estaba haciendo una visita pero en cualquier caso como digo pues las únicas personas que estaban en la casa eran Lizzie y la criada por otra parte tres días después de estos hechos parece que Lizzie fue sorprendida nunca queda claro si por una amiga o por la propia criada mientras se estaba quemando la ropa en el horno de la cocina ella aseguró que se trataba en principio de trapos viejos después dijo que eran vestidos que le gustaban de los que quería desprenderse pero finalmente sí que se comprobó o se intuyó que eran que eran su propia ropa es decir la ropa que llevaba supuestamente el día el día del crimen por otra parte se dio la circunstancia y esto fue una declaración que posteriormente veremos no se tuvo en cuenta pero en principio fue muy importante muy sustancial para la policía el hecho de que unos días antes se supo que había ido a la botica a lo que ahora llamaríamos una farmacia a intentar comprar veneno ácido prúsico concretamente y algo que no ha conseguido pero que trató de argumentar en el sentido de que necesitaba aquello para limpiar un abrigo o unas prendas ¿Y qué es el ácido prúsico y para qué se utiliza? ¿Puede ser mortal para el ser humano? Hemos pedido a la farmacéutica madrileña Elena Cotrina que nos responda a estas preguntas Es un compuesto químico llamado realmente en química ácido cianídrico o bien cianuro de hidrógeno porque el nombre de ácido prúsico le viene que el ácido cianídrico por primera vez fue aislado desde el tinte azul que se llamaba azul de Prusia de ahí que popularmente se le conozca como ácido prúsico y desde un punto de vista meramente químico podemos decir que es un líquido incoloro muy volátil ya que hierve a nada más que a 26 grados centígrados con olor a almendras amargas y es muy venenoso se produce hoy en día en grandes cantidades en todo el mundo por la industria química porque por ejemplo es muy usado en la producción de tintes o de explosivos en plásticos incluso lo que es en la propia naturaleza las frutas que tienen una semilla grande como puede ser el aguacate o el albaricoque generalmente tienen pequeñas cantidades de este cianuro hidrógeno en su semilla o bien las almendras amargas de las que extraemos el aceite de almendra que también contiene este ácido cianídrico o cianuro de hidrógeno se usa en minería porque es precursor del cianuro de sodio y cianuro de potasio y en fotografía en la industria papelera es decir tiene muchos usos se ha demostrado que una simple gota que se echa en la boca en el ojo o en una vena de un animal le mata al instante en un ser humano unos pocos milígramos de esta sustancia o de los cianuros correspondientes es mortal porque actúa bloqueando la capacidad de las células para utilizar el oxígeno entonces si la intoxicación es súper aguda el cuadro inmediato se produce en dos o tres minutos se produce una parálisis respiratoria una rigidez muscular convulsiones el coma y finalmente la muerte si es una intoxicación aguda el fallecimiento acaecerá entre 30 y 50 minutos después de la ingestión o de la inhalación por la parálisis respiratoria que produce si el paciente llegara a sobrevivir la recuperación es rápida pero quedan secuelas como pueden ser parálisis o Parkinson es muy muy peligroso por último la policía constató que en el momento de los crímenes Bridget Sullivan doncella de los Borden estaba durmiendo en el piso de arriba amodorrada por el calor todo señalaba a Lisi dos días después del asesinato se celebraron los funerales de las dos víctimas se enterraron sus cuerpos pero los forenses se quedaron con las cabezas para continuar la investigación el forense José Antonio Lorente director del laboratorio de identificación genética de la Universidad de Granada nos responde a estas preguntas ¿qué se puede investigar a nivel forense con dos cabezas destrozadas por un hacha y qué se puede llegar a saber ¿es normal el enterramiento de dos cuerpos sin cabeza? en principio no es normal y hoy sería entre totalmente anormal y totalmente imposible el enterrar dos cadáveres sin las cabezas o incluso sin cualquier otra parte digamos principal del cuerpo lo que pasa es que claro estamos hablando de un caso de hace ya muchísimo tiempo y entonces pues bueno podría tampoco era normal en aquella época de acuerdo a la historia de la medicina legal y forense pero bueno podría entenderse que con permiso del juez pues se hiciesen digamos esa manipulaciones sobre sobre el cadáver lo que se pretendía lógicamente era tener las cabezas que tenían una serie de lesiones muy graves por heridas básicamente por lo que se denominan de manera genérica arma blanca como pueden ser hachas cuchillos o incluso cualquier otro instrumento que corte y mantenerlas con el objeto de si aparece el arma con la que se sospeche que se han producido las heridas o si aparece un arma en la casa o en algunas pertenencias de quien se cree que es el autor o en este caso la autora de los hechos pues poder dar golpes similares que normalmente se hacían en aquella época en piel de cerdo y ver si el tipo de herida que aparece la forma que tiene etcétera es similar o incluso idéntica a las que puedan tener las cabezas eso evidentemente en aquella época ya se hacían se tomaban la fotografía empezaba a estar desarrollada evidentemente pero en fin se tomaban medidas se tomaban algún tipo de molde y no hacía falta por lo tanto mantener la cabeza sin enterlar hoy en día lógicamente con la fotografía e incluso escáneres tridimensionales esto sería totalmente imposible pero vamos es algo que la comparación directa del arma que se sospecha que ha podido ser con la herida que ese arma ha producido es lo que se pretendía estudiar si me permites Adolfo quizá es un atrevimiento pero como haces programas de lujo a lo mejor tus oyentes no se dan cuenta de la dimensión que esto tiene la persona a la que has entrevistado José Antonio Norente para aclarar tú lo sabes perfectamente pero nuestros oyentes no que nos ha explicado cómo se analizan o por qué se giraron aquellas cabezas en manos de los forenses de la época este señor es el que ha analizado después de un consenso mundial los restos de Colón en Sevilla en la República Dominicana este señor es profesor de de anatomía forense o de medicina forense en cuántico es profesor del FBI es un líder mundial bueno vamos a volver a nuestro caso las pruebas precisamente por ese estudio forense minucioso que se hizo como muy bien lo han explicado pues con los medios de la época pero medios que eran costosos eran pesados eran muy rutinarios pero que se llevaban a grandes conclusiones es decir decías antes porque se supo el número de golpes que habían recibido cada uno de esos cráneos bueno porque poco a poco se iban reconstruyendo cada uno de esos de esos huesos destrozados del cráneo y se supo en qué forma había incidido el hacha el hacha que supuestamente era el arma del crimen las pruebas se fueron acumulando poco a poco contra Lisi el testimonio inicial que ella dio luego insisto se negó a declarar durante el juicio el testimonio inicial era un testimonio incoherente poco verosímil el público en principio dudaba bastante el público se inclinaba a pensar que ella podía ser la asesina pero sin embargo poco a poco también se fue explicando el contexto en el que esto se había producido el público el jurado supo que no había existido el menor cariño entre las hijas y la madrastra que la relación había sido muy complicada y se insistió repetidamente en el juicio de que las cosas estaban en un punto en que el padre de estas dos mujeres vamos mujeres ya casi adultas a las que se sigue llamando Lisi por diminutivos por lo que están a punto de cumplir 40 años 40 años en finales del siglo XIX no de ahora es decir que son unas solteronas pues las sigue tratando como unas niñas y está dispuesto parece a desheredarlas la tacañería de este individuo era casi un icono en Fort River se sabía que era un tipo tirano un tipo dispuesto o cualquier cosa y se sugirió también por salvar la primera intentona de salvar a Lisi y de sus responsabilidades es que esto se hubiera producido durante un ataque epiléptico y que no recordara absolutamente nada de lo que había sucedido pero en definitiva después de barajar varias armas como decíamos al principio que potenciales que la policía ha descubierto en el sótano el arma homicida la que se considera el arma homicida insisto este hacha con el mango roto que nuestros oyentes pueden ver en internet que ha salido tantas veces y que es casi un icono en definitiva no tenía ninguna mancha de sangre tampoco bueno pues que hubiera quemado la ropa todo eran pruebas circunstanciales que depende de como lo considera un jurado en Estados Unidos pueden valer para todo para nada el hecho es que el 25 de 1900 perdón 1883 tras la audiencia preliminal el juez la dejó en libertad sin fianza hasta su presentación se decidió ante un gran jurado que se pospuso hasta noviembre tras la detención la prensa de pronto había cambiado su percepción y ya la presentaba como una heroína como una mártir alguien que había sufrido un trato intolerable unas condiciones vejatorias extraordinarias el público los medios de comunicación todo el mundo se había puesto de su parte todos los que la consideraban en principio culpable ahora la consideraban inocente cuando comenzó el juicio con gran jurado al llegar Lisi a la escalinata del edificio el público la saludó y la vitoreó se había convertido en un ídolo de todas partes le llegaban felicitaciones y era la estrella fulgurante de las portadas de los periódicos que habían echado un cuarto a espadas por su inocencia sino por esa presunción también que era compartida por organizaciones religiosas y grupos femeninos Miguel ¿en qué se resolvió el juicio? pues todas las pruebas parecían apuntar a Lisi como autora de aquellos crímenes 21 miembros del jurado entonces eran jurados mucho más numerosos todavía no habíamos llegado a la cifra mítica de los 12 hombres sin piedad eran 30 y tantos miembros pero los 21 votaron a favor de acusarla de asesinato pero el tribunal como tú señalabas muy fuertemente presionado por el pueblo por la opinión pública los medios de comunicación acabó considerándola inocente lo cierto es que aunque formalmente inocente ella era la única persona que había podido matar a sus padres porque Miguel hay como tres móviles que parecen absolutamente claros y que la señalan lógicamente a la hora de enjuiciar un hecho de este tipo siempre hay que tener en cuenta el móvil que móvil ha podido tener la persona que ejecuta un hecho delictivo en el caso de Lisi parece que se dan tres motivos fundamentales claros evidentes para asesinar a su padre y a su madre hasta de un lado el dinero del padre un hombre como ya hemos dicho repetidamente de mal carácter despótico estricto avaro tan estricto por citar un detalle tan sumamente protector que las puertas interiores de la casa siempre estaban cerradas con pestillo y el señor Borden tenía a Lisi como a una niña pequeña imaginemos que cerca de cumplir los 40 años esta chica esta mujer le estaba prohibido salir de casa y hablar o relacionarse con extraños y en extraños podíamos incluir al lechero a cualquiera era un extraño para el padre una mujer ya pues evidentemente muy talludita para su tiempo por otra parte el rechazo hacia la madrastra una mujer hipocondríaca también en este punto hay que decir que ella denunció en su momento pues un intento de envenenamiento que no atribuyó por supuesto a Lisi pero que tuvo unos síntomas que ella consideraba envenenamientos pero precisamente como era conocida por su hipocondria por digamos estar atarrada ante enfermedades enverosímiles que no padecía bueno el matar a esta mujer esta mujer era evidentemente una amenaza directa a recibir la herencia que pudiera dejar el padre para José de Lisi de su propia hermana al matar al padre y la madrastra despejaba el camino de la herencia de este modo no tendrían que compartir por otra parte un elemento extraño que siempre habían considerado extraño en su familia como decías al principio a pesar de que llevaban ya 28 años conviviendo con ella es decir no era una recién llegada si en verdad Lisi finalmente los asesinó seguramente fue por conservar lo que legítimamente consideraba que eran sus bienes y sus derechos pero había un tercer motivo que apuntábamos al principio mucho más poderoso probablemente y que tenía nombre de mujer Nancy O'Neill una hermosa y joven actriz de quien Lisi estaba profundamente enamorada y que se convirtió en su amante secreta durante muchísimos años es algo que se desvela en el juicio que aparece por eso también decíamos que esto fue uno de los elementos o pudo ser uno de los elementos que inclinó la balanza el favor popular a favor de Lisi y probablemente y en algunas versiones esto es lo que en el juicio pues aparece destacado el padre habría descubierto esos amores lésbicos de su hija y ella ante la inmediatez de la circunstancia de que el padre la obligara a separarse de su joven novia amante en fin o amiga o compañera no sabemos pues tuvo que asesinarle y la muerte de su madrastra pues ya la consecuencia de la muerte del padre pues era lógico matar también al padre a la madrastra perdón hay que decir y hay que subrayar porque lo hemos dicho que nunca prestó testimonio ante el juez una declaración previa que le fue mal yo creo que en aquel momento incluso ya los americanos estaban intuciendo estas estrategias de marketing de imagen y su abogado le aconsejaría mira mejor callada pon cara de víctima y no vuelvas a decir nada pero lo cierto es que el jurado y el tribunal no aceptó el testimonio del farmacéutico esto que se ha explicado también esta farmacéutica que hemos tenido del ácido prúsico bueno parece que incluso intentó un par de veces comprarle este ácido este veneno pero la acusada ya había dicho en su momento o dijo por voz de su abogado que lo había utilizado para limpiar ropa o como antipolillas la defensa por su parte que fue brillante se aferró a la ausencia de sangre en las ropas naturalmente soslayando el hecho evidente de que esta mujer pudo perfectamente haber cambiado ropas entre que los mató y descubrió los cadáveres es decir el descubrimiento descubrimientos a medida cuando ella grita papá está muerto en fin lo que gritara lo que le lo que le dice a la empleada de hogar a la asistente en ese momento a la criada pues ya se tomó el tiempo que tuvo que tomarse porque la criada estaba durmiendo en el piso superior de manera que esto esto contó en el criterio final tampoco se tuvo en cuenta el testimonio de la criada afirmando que había visto a Alice quemando esa ropa es otro testimonio que por parte de una amiga pues había corroborado que teóricamente la ropa estaba manchada con pintura y que estaba quemando aquello para librarse de prendas que ella no utilizaba para ordenar un poco el guardarropa lo cierto es que la versión que se ha creído más incluso la que se refleja en la película que se hizo sobre este caso es que Alice se desnudó por completo lógicamente cinegráficamente esto da mucho juego se descubrió que ella podía haberse desnudado totalmente cometer los asesinatos y después bueno ponerse la ropa y dejarla impoluta no era cierto por otra parte que en un momento de los hechos Alice estuviera en los establos que fue siempre su presunta coartada el calor de los establos hacía imposible soportar la estancia más allá en otro siglo distinto al nuestro y distinto pues en la forma en cualquier caso Alice fue absuelta y en Massachusetts hay que recordar que todavía reinaban bastantes prejuicios contra la ejecución de mujeres esto es importante decirlo se habían ejecutado con anterioridad a mujeres con total convencimiento de injusticia posterior ni sobre todo el veredicto de no culpable el público de la sala comenzó a aplaudir y a felicitar a Alice quien rompió a llorar pidiendo que se le llevara a casa Alice y su hermana vendieron la casa de los crímenes y se mudaron a otra en el mismo pueblo a la que llamaron Mapplecroft todo transcurrió en relativa paz hasta que en 1900 con la que no tenía ya casi relación falleció nueve días después hemos acudido como siempre a nuestro hombre de confianza en los Estados Unidos el corresponsal de Cope Juan Fierro para que nos haga una fotografía de lo que hoy es Fall River y que recuerdos quedan de aquellos hechos Buenas noches Adolfo pues Fall River es una pequeña ciudad a 74 kilómetros al sur de Boston que no olvida lo ocurrido aquel 4 de agosto de 1892 y no lo olvida porque resulta rentable porque hay mucho turismo interior que busca en Fall River los ecos de aquel doble asesinato aunque desde hace años desde el ayuntamiento y también desde la sociedad histórica de la ciudad se ha intentado inclinar la balanza del lado de la inocencia de Lizzie Borden a muchos de los habitantes en The Fall River no les molesta su historia y aseguran que nunca se sabrá la verdad no hace ni un año salía a la luz pública el último de estos intentos un amplio volumen más de mil páginas y 500 fotografías recopilado por dos historiadores de la ciudad que ofrece una imagen amable de Lizzie donde se desvelan por primera vez las cartas que escribió desde la prisión y las constantes visitas al cementerio para detenerse ante la tumba de su padre que no de su madrastra Fall River sigue su vida la casa escenario de los asesinatos es hoy un pequeño hotel donde como souvenir se puede comprar muñequitas con la cabeza partida y en verano se puede asistir a una de las muchas representaciones que recrean lo sucedido aquel lejano mes de agosto mientras los niños en los Estados Unidos siguen cantando esa copla la noche de Halloween aunque no únicamente ya que también es acompañamiento tradicional a la hora de saltar a la cuerda años después en una popular película para la televisión Elizabeth Montgomery encarnó a Lizzie como una cruel asesina que mata hachazos a sus padres después de haberse desnudado para no mancharse de sangre el vestido pero aún hoy son muchos los que creen que Lizzie fue víctima de unos agentes incompetentes que dejaron el verdadero asesino que se le escapara de las manos aunque Hollywood puso a Lizzie la etiqueta de homicida y persistieron los rumores de que era una cruel asesina la verdad es que lo único cierto es que fue absuelta por el jurado y vivió una vejez tranquila de mujer amable y protectora de los animales amargada por el eco de la canción popular que aún corre de boca en boca en las noches de Halloween Lizzie Borden cogió su huacha y le dio cuarenta chazos a su madre cuando vio lo que había hecho le dio cuarenta y uno a su padre está claro que el nombre de Lizzie Borden también está ligado al mundo de la canción popular nos habla de ello Andrés García buenas noches muy buenas noches Adolfo como ya hemos escuchado los niños sobre todo la noche de Halloween entonan una canción que habla de la asesina del hacha pero si ahondamos un poco encontramos a varios artistas y grupos que interpretan esa popular canción que tan arraigada está en el folklore estadounidense cada ejecutante imprime su sello personal por ejemplo en los musicales de Broadway sonaba así otra de las variantes la encontramos en la versión heavy metal de Coffee Hunters los chat Mitchell trío incluso le otorgan un punto cómico al asunto Elizabeth Borden cogió su hacha y le dio a su madre 40 hachazos y cuando terminó el trabajo le dio a su padre 41 pero quizás una de las más serias interpretaciones pero no por eso con menos ritmo la llevó a cabo el actor y personaje televisivo australiano Cyril Richard si traducimos la canción al castellano viene a decir ayer en la vieja Fall River el señor Andrew murió y cogieron a su hija Lizzie culpable de homicidio algunos ancianos dicen que ella no fue otros que por supuesto que sí pero todos coinciden en que la señorita Lizzie B tenía más o menos un trauma infantil porque tú no puedes cortar a tu padre en Massachusetts si no lo habías planeado como algo espontáneo no tú no puedes cortar a tu padre en Massachusetts sabiendo cómo adoran los vecinos los cotilleos entonces ella lo pilló en el sofá donde su padre se echó una siesta yo solo espero que esté ya en el cielo porque él no tenía los zapatos puestos Lizzie lo cambió de lugar como pudo con un hacha como ellos dijeron luego ella hizo con su madre lo mismo tú no puedes cortar a tu madre en Massachusetts no aún estando cansada de cómo ella cocina tú no puedes cortar a tu madre en Massachusetts sabiendo la escena que puedes montar la semana que viene más gracias Miguel buenas noches un abrazo Lizzie Borden cogió su huacha y le dio cuarenta chazos a su madre cuando vio lo que había hecho le dio cuarenta y uno a su padre una breve parada y continuamos enseguida estás escuchando a Adolfo Arjón